¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Soy José Herrero y estamos aquí de vuelta con Fire Emblem Warriors con el capítulo 7, Príncipe o Shigano en este caso vamos a buscar completar el nivel en extremo para también conseguir el recuerdo de Ana que se puede conseguir aquí así que sin más dilación, ¡vamos al lío! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya sabéis, nosotros vamos a ir a Poroboro Vale, hay que tomar los bastiones para buscar la yerba Está por ahí fuera y vamos a Poroboro Aquí está Ooro Vale, vale, hay que ir golpeándola con todo, eh Vale, hay que impedir, hay que derrotarla antes simplemente, así que vamos a por ella Vale, yo creo que con este ya está, creo que es la mejor forma de conseguir aquí el objetivo de que aparezca Vamos a ver si funciona o no Vale, está derrotada Poroboro se retira Ana ha abierto una tienda a jugar, que está, vale, es la de Rowan Vamos a buscar a Rowan Y vamos a coger, este creo que es uno de los más fáciles de hasta ahora que hemos conseguido para la aparición de Ana Realmente con hacer un cruceo rápido nos va a valer, así que genial Y vamos a ir por aquí a comprar Recuerda de Ana, cambiamos a Krom de nuevo, ya sabéis, ubicamos aquí la zona muy rápido Y a Por, los enemigos que van a ir viendo Vamos a ver, Tarja la tenemos ya en invasión Vamos a cambiar a Navar Y activamos la veneta Muy bien Poco a poco vamos consiguiendo los caminos, así que ahora lo que vamos a hacer es Vamos a mandar a Krom, que está por aquí Hacia aquí, vale, vamos a mandar los lejitos, pero para que tenga todo controlado Vamos a ir con Navar a coger alucina Un buen pair up ahí rápido Para que siga creciendo la amistad entre ellos Ahí estamos Navar limpia las zonas, que da gusto Perfecto Vale, misión secundaria completada Hemos vencido al samurai, hemos evitado que este pida refuerzos A Oboro, y nosotros ahora nos disponemos a acabar rápido con todo Vale, nivel más para Navar 76, que ahora está ahí a tope La que aquí en este modo ahora me cuesta bastante leve Cuando ya tenemos el nivel alto es flipante O sea, vale, otro que cae por aquí Krom ha abierto Tenemos otra bastión para nosotros Y es momento de continuar la batalla Y para ello debemos de aventurarnos contra los enemigos que están por aquí Vale, Oboro ya traeis, ahora se les ha caído, increíble Ha ido hace como dos minutos, pero ahora nos actualiza el lock Muy bien Otro que cae Muy bien Ahora que tenemos esto un poco limpio de enemigos Vamos a intentar cambiar a los personajes Por ejemplo, primero cambiamos la targa La targa Para acabar con los cineses estos, vale Y el pincel base Vamos allá Muy bien Ahí estamos Perfecto Vale, hay que hacer que caigan Roban pierdes flipando bastiones, muy bien Vale, tenemos que ir a por los bastiones Vamos a cambiar a Krom Y a por el de arriba Vamos a ver, Navarra está ahí combatiendo Tenemos que encontrar más hierbas Si no caerá Pues que aquí se nos ha llenado El teléfono suena genial Vamos a ir Vamos a pasar a que Targa intente acabar con ellos Porque se nos acaba el tiempo Vamos a poner los guardias Aquí no podemos El piquero ha caído, pero esto está cerradísimo Madre mía Vamos a cambiar la targa Nada, creo que vamos a palmar Porque A ver Voy a ver si venciendo a estos Conseguimos aquí una hierba más o algo Porque el camino Creo que necesitamos que es un pegazo Vale, por aquí no hay nada para avanzar Genial Vamos a ver si Voy a ver un momento el mapa táctico Porque de verdad que no veo nada ahora mismo Tenemos que avanzar por ahí No podemos Vamos a ver A ver a cuáles podemos acceder Aquí debería haber algún guardia o algo Vamos a ver It will be done What? Right Anything can change Vale Vamos a ver Vale Vale, vale, era sobre el otro, ¿no? Vale Ahora deberían de abrir las puertas Vale Ahora es cuando viene a Takumi Así que vamos a intentar Romperles, por ejemplo, con Chrome Entrar en medio de la batalla Vale, aquí Contra todo Vamos ahí a full Ahí está El buen golpeo Acabamos un par de tropas fuertes de golpe Rompemos mucho Lo que es la defensa enemiga Y de paso Pues venimos aquí a limpiar La zona como yo Ahí está Buen breakout Tenemos que tomar las opciones Así que vamos a centrarnos en este Para recoger Más hierba Y lo acabo de tomar Vamos a ver Porque no sé qué está pasando De verdad Vamos a ver Vamos con Navar Que perdemos Vale, aquí otro bastión que tenemos Vamos a por el último de ellos Así que vamos a venir por el lateral Vamos a mandar a Chroma por los aurigas Y venimos con Navar a tope, ¿vale? A completar esto Vamos allá Ya lo tenemos Vale, tenemos lo primero Y rapidito a por el bastión Porque se nos está acabando el tiempo Para conquistarlo Vale, perfecto Hay que impedir que lleguen a los bastión Vale, vamos a venir con Navar Vamos a pillar el ataque máximo Combo, ya sabéis Con Lucina Para quitarnos rápido A los soldados que hay en esta bastión Ahí está El ataque del dragón Espada doble Perfecto Bastión que conseguimos Y ahora vamos a aprovechar Con Navar mismo Para venir y conseguir Que esto de aquí Empieza a aparecer en los enemigos Vale, ahí está Perfecto Rápido Sencillo Y efectivo Vale, ya lo tenemos Aquí me dejan Vale, nivel más Para Lucina Pero no la te doy Por la breve pausa Pero vamos al lío Vamos a ver Aquí está Crom ¿No? Vale, aquí hay Fines que se obliga Vamos a para ellos Más o menos Vamos a coger la taza Y aún Vamos a activar La vena de dragón Para creo que Poder unir Los bastiones No se me equivoco Creo que esto Debería unir ¿No? Vale, ahí está Perfecto Se une lo que decía yo Cambiamos a Crom Digo, no podemos pasar todavía Vale Hay que vencer al último De los aurigas Que está aquí con este bastión Así que vamos rapidito Y de aquí ya podemos Dirigirnos a por Takumi Vale, venimos a por auriga A ver si deja de protegerse Muy bien Auriga se le hace fuera Ya por el guarda Vale Vale, segundo menos Y solo nos falta El bastión de aquí Pero nadie está yendo Así que vamos a mandar a A ver, vamos a mandar a Navar A por Takumi Y nosotros vamos a hacer Los que vayamos a por el bastión De ahí abajo Vale, para conseguir Las últimas hierbas Que pueden hacerle falta A Roba Vamos a correr Y aquí en esta bastión Es donde debería de estar La última que nos falta Así que vamos a ir A tomado Vale, esto lo tenemos Cambiamos a navar Enfrentamiento contra Takumi Despertamos Vamos a soltar aquí Todo rápido Y fin de la batalla Ahí está Misión completa Hemos vencido a Takumi Hemos salvado a Rowan Así que yo creo que ha sido Todo un acierto Por nuestra parte Perfecto Me encanta La verdad que Creo que es la skin más guapa Del juego La de Navar Cuando lo promocionamos Mola un montón deptho leadership No Cali Más A A Cura ¿Qué tal? No No Sorry El love i'm done everyone the medicine is ready this should do the trick it seems to be working ah what a relief all he needs now is some rest that was truly amazing thank you robin is right i don't know what we would have done without you i you all saved my life after all it's only natural for me to want to help sakura is known within the hoshiden army for her medical skills she's especially gifted in battlefield medicine you're so strong though hinoka i know i can always count on you and i bet these people can now too i can tell you are all very close we are all bound tightly to one another i do have an elder and a younger sister but you need to stop calling me prince just treat me as you would anyone else it's how i prefer it i see so i should just call you crom and you can call me lucina very well i understand prince crom oops i mean crom okay and that's what happened there is no need to cause us harm listen i understand now will you please untie me lord takumi are you all right i'll untie you right away oh ouch that's definitely gonna bruise why did this happen just to you what i was the only one what about you and the others none of us were tied up prince takumi resisted so violently but no one felt safe otherwise i feel like that's an exaggeration at any rate i must apologize and if my sisters have joined you then i will too happy to make your acquaintance y misión completada con un nuevo fragmento conseguido ahí está ahí está el buen bonus y en extremo ya sabéis un buen plantel de personajes y el as chrome cada vez está más cerca de subir al 103 perfecto vamos a ver en este caso el fragmento de anna que desbloquea así que vamos a ver vamos a ver muy bien nueva ilustración de aquí príncipe o sidano ahora vamos completando creo que entre estos niveles de aquí de los personajes de fate y también con los niveles de tuya es la senda que es el segundo mapa del modo crónica si mal no recuerdo vale y aquí nos tocaría el siguiente capítulo gran príncipe de rioma espero que os haya servido a utilidad del vídeo la vídeo guía que lo paséis en grande que disfrutéis mucho de la vida soy jose herrero nos vemos en la próxima adiós que os hay en la próxima adiós y y y No, please don't make any sudden moves